Damas y caballeros, sean bienvenidos al show de chicos y grandes, terrícolas y alienígenas, ¡bienvenidos al show de C! Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro anfitrión, C. Hola, malditas abandijas. Mi nombre es C. Y este es mi nuevo show en el canal de El Insecto S. ¡Venérenme! C. 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 Recuerda que el programa es solo un piloto, aún no tienes ganada la sección. Ustedes me dijeron que tendría mi propio programa. Dijimos que por el festejo de los 500 mil suscriptores del canal te daríamos chance de tener tu programa, pero aún falta ver si al público le gusta. Oh, malditos. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues si a la gente le gusta y vemos muchos likes y comentarios, tendrás tu propio show. ¿Y si no? Pues digamos que tendrás problemas para mantener a tus pequeñas cucarachas mutantes. Así que, gánate al público, échale ganas, sea amable y ganarás tu propio programa. ¿Amable? Sí, no sabes lo que es eso, ¿verdad? Obviamente no, sabandija. Explícame. Trata bien a la gente, háblales bonito, no los insultes, hazlos reír que se diviertan en el show. Eso es todo. Obviamente no me conoces, humano. Soy Cell. El ser perfecto. No hay nada que yo no pueda hacer. Claro, excepto vencer a Goku. ¿Qué dijiste? No, nada, que excepto salir con tutú. Ah, claro. Yo jamás usaría uno de esos. ¿Ves? Ya nos entendemos. Ahora solo tienes que entender a tu público, caerles bien, ganar muchos likes y listo. Tendrás tu propia sección en el canal, tu propio show. ¿Estás listo? Ah, bien. Supongo que ya estoy listo. ¿A qué hora empezamos? De hecho, ya empezamos. No hemos cortado la grabación en ningún momento. ¿Qué? Ah, bien. Hola, malditas sabandijas. Mi nombre es Cell. Y este es un nuevo... Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué dijimos del respeto? ¿Por qué? ¿Qué dije? No puedes llamar malditas sabandijas al público. Eso es ofensivo. Así saludo yo. Sí, de eso me doy cuenta, pero no le quita lo ofensivo. ¿Cómo podría ser ofensivo si solo digo la verdad? Yo nunca miento porque soy Cell. El ser perfecto. Y comparados conmigo, todos son sabandijas. Sí, claro. Eso cómo podría ofender a la gente. Veamos. Tienes que buscar un saludo un poco más amigable. Algo como, no sé, hola amigos, ¿cómo están? ¿En serio? Hola amigos, ¿cómo están? ¿No crees que eso no va con el estilo de Cell? En eso sí que tienes razón. Entonces, no sé, usa algo como, hola terrícolas, ¿cómo están? Se nota que tu nivel de sabandija es de más de nueve mil. ¿No sabes que yo también soy terrícola? ¿En serio? Por supuesto. A pesar de tener células alienígenas, yo también nací en la Tierra. Ah, mira qué cosas de lo que se entera uno estos días, ¿no? Pues entonces, no sé, di algo como, mmm, hola humanos. ¿Eso sería correcto? Supongo que podría funcionar. Bien, bien. Intentemos con eso, ¿va? Prevenido. En cinco, cuatro, tres, dos. Hola, malditas sabandijas humanas. Mi nombre es... No, 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 eso está peor. Ahora, ¿qué dije? ¿Cómo que qué? A ver, intenta decirlo de nuevo, pero esta vez excluye... Mira, quita la parte de malditas sabandijas, ¿ok? Prevenido. En cinco, cuatro, tres, dos. Hola, humanos. Bienvenidos al show de Cell. Un nuevo programa pensado en entretener a malditas sabandijas como ustedes. ¡No, no! ¿Ahora qué? ¡Lo dijiste de nuevo! Pero lo quité del saludo. Solo hice lo que me pediste. Sí, pero quedamos en que no puedes estar llamando sabandija a la gente. Pero yo soy Cell. El ser perfecto. Esa es mi naturaleza. Supongo que en eso tienes razón. Me rindo. Dilo como tú quieras. De todos modos, ya solo quedan unos cuantos segundos de programa. Adelante. Haz tu show. Oh, maldito humano. Solo me hiciste perder mi tiempo. Si no necesitara este trabajo, ya te habría mandado al infierno. Toc, toc. El tiempo está corriendo. Hola, malditas sabandijas. Mi nombre es Cell. Y este es un nuevo show en el canal en donde estaremos hablando de temas que tienen que ver con videojuegos y esas cosas. Además, tendremos invitados que a mí no me caen bien, pero la producción los va a invitar de todas formas. Y para comenzar el show hablaremos de él. Y este fue el show de Cell. Gracias por acompañarnos. Vuelvan a sintonizarnos la próxima vez. Y es que hay próxima. Y no se olviden de apoyar con un poderoso Kamehame Like. Todos sus comentarios serán bien recibidos en la parte de abajo. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!